Buenas tardes, a continuación las noticias más resaltantes que hay hasta los momentos. Cierra en establecimiento por explosión de cables de alta tensión en Bingo Reino. Hace pocos minutos se registró una explosión en el cableado eléctrico ubicado en frente del centro comercial Bingo Reino, lo que obligó al cierre de varios establecimientos. Hasta los momentos no se reportan daños humanos ni materiales. Paro Nacional de Transporte para este jueves. Así lo informó de manera exclusiva a Notizulia, la presidenta de la Federación Bolivariana de Transporte del Estado Zulia, Glavis Suárez, quien además expresó que la decisión fue tomada por 19 gremios provenientes de diferentes estados del país. Venezuela invicto en el Mundialito de Criollitos. La selección venezolana conquistó su cuarta victoria consecutiva en la ronda eliminatoria del noveno Mundialito de Béisbol de Criollitos de América, que se disputa en la isla de Margarita después de vencer a la selección de República Dominicana con marcador de 11 carreras a 4 en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare. Amigos Invisibles tocará con la Filarmónica de Los Ángeles. Por la celebración de sus 20 años de carrera, la banda venezolana Amigos Invisibles ofrecerá esta semana dos conciertos con la Filarmónica de Los Ángeles como parte de su gira por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Hasta aquí las informaciones más importantes. Los invito a ingresar a nuestra página web www.notizulia.net donde encontrarás información con veracidad en formato digital.